Desde que Microsoft Edge llega a la versión 100, Windows 11 ejecutará las aplicaciones Win32 en contenedores, tu teléfono, la app de Microsoft para sincronizar Windows 11 y Android, cambia de nombre y trae nuevas funciones, y Microsoft se burlará de la próxima gran actualización de Windows 11. Esto y más, vámonos con esa intro, y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video os traigo a ustedes gracias a WinX DVD Reaper Platinum, el cual es un programa que debes de obtener porque sin duda es magnífico y se encarga de copiar todo el contenido de un DVD de forma totalmente completa. Esto en cuestión de minutos, gracias al GPU acelerado, te ayuda a realizar copias de seguridad de un DVD en diversos formatos, siempre con el mejor equilibrio en velocidad, calidad y tamaño. Cargas tu DVD, WinX DVD Reaper obviamente lo analiza, seleccionas el formato, puedes inclusive añadirle subtítulos, realizar pequeñas ediciones y comienzas ahí la conversión. Así es que es un programa y sensacional que está totalmente compatible con Windows 11. Y ojo, que por tiempo limitado del 28 de marzo al 3 de abril, este programa tendrá el precio más bajo y exclusivo que es de 9.95. Así es que los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Un programa sensacional para cargar los DVDs y es totalmente pionero, elemental, desde el 2009 sigue siendo funcional. Así es que ya lo sabes, enlaces ahí abajo en la descripción. Hacho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias, sección denominada como Windows News. Vámonos al grano porque de primera instancia de esta semana, pues conocimos que se lanzó la versión 100 de Google Chrome. Y bueno, llega ahora Microsoft Edge en su versión 100. Se trata de un cambio de numeración importante que trae algunos problemas en la web al identificar erróneamente a estas versiones como Edge en versión 10. Prácticamente número de versión de 3 dígitos en la cadena del agente de usuario. Y bueno, mejoras en las activaciones de protocolo de la aplicación de Microsoft 365, protección de pilas reforzadas por hardware, vista previo de archivos PDF en Microsoft Outlook y abrir archivos PDF firmados digitalmente. No hay más novedades. Por otra parte, Workspace es la versión de Microsoft Edge de Chrome TouchGrow y podría volver muy pronto. Y es que las compilaciones de Canary y de Microsoft Edge, donde tienen prácticamente que ahí encontrarse nuevas características para probar, Edge Canary se actualizó con funciones experimentales y hay ciertas funciones que desaparecieron silenciosamente del navegador sin ningún reconocimiento oficial. Esto es precisamente Espacios de Trabajo, Workspace ahí en Edge, que apareció por primera vez en el 2021. Y los desarrolladores de Microsoft han estado trabajando en una nueva función, Áreas de Trabajo, al igual que grupos de pestaña en Google. La Área de Trabajo en Microsoft Edge son una excelente manera de mantener grupos de trabajo entretenimiento o pestañas personales del navegador. Los objetivos es eliminar el desorden en el navegador y ayudar a los usuarios que intentan equilibrar el trabajo y la informática personal. En cierto modo, los espacios de trabajo en Edge son similares a los grupos de pestaña de Chrome y harán que la administración de pestañas sea mucho más sencilla. Por otra parte, CleanShang ahora permite exportar videos en Full HD de forma gratuita y es que hace unos meses Microsoft sorprendió a todos con la adquisición del editor de video online CleanShang. En aquel momento se hablaba de cómo podría integrarse con las aplicaciones de Office y Windows. Sin embargo, en las últimas builds de Insider apareció el editor, pero con unos planes de precios prácticamente desorbitantes. Así es que CleanShang ahora se sabe que incluso es más caro en sus planes que Adobe Premiere. Y bueno, CleanShang incluirá exportación de videos Full HD gratis. Y es que tras las quejas generalizadas de la comunidad ante unos precios catastróficos, Microsoft ha visto las quejas y ha realizado cambios. Ahora, en vez de poder exportar videos a 480, podremos hacerlo en resolución 1080 en el plan gratuito. Por supuesto, hay planes de pago donde se ofrecen elementos importantes y diferenciadores para aquellos que necesiten algo aún más. Así es que Microsoft está cambiando un poco todo esto, pero por el momento habría que esperar nuevamente a que Microsoft siga integrando CleanShang en su ecosistema de aplicaciones y siga modificando esto para que se pueda convertir en algo así como el sucesor de Windows Movie Maker. Por otra parte, vamos a entrar en terrenos ya de Windows 11 porque Windows 11 podría obtener funciones de puertapapeles inteligentes y acciones. Y es que la próxima actualización de Windows 11, también conocida como versión 22H2, Zoom Vault 2, presentará soporte para Smart Clipboard, que ofrecerá una nueva forma de pegar contenido entre aplicaciones. Por el momento, Windows 11 viene con un panel de historial de puertapapeles y actualmente te permite administrar el texto o los medios copiados, los emojis, los gits con Smart Clipboard y Microsoft quiere agregar aplicaciones ahora como acciones. No hay detalles en este momento, pero esta función no formará parte del panel de puertapapeles existentes y tendrá su propio atajo de teclado. Además, puedes administrar el nuevo panel de puertapapeles desde configuración. Y bueno, estos son algunos de los datos que se han filtrado y en las versiones preliminares más recientes se encontró la referencia a las siguientes banderas experimentales. Recomendación, Showmark Install, Smart Portapapeles UX, Smart Print, Registro de Señal Inteligente, Microsoft utilizará el aprendizaje automático para sugerir aplicaciones en función de las tareas que realiza. Así es que estas mejoras llegarán, como he dicho, en referencia al portapapeles ahí en Windows 11. Por otra parte, Windows 11 ejecutará las aplicaciones Win32 en contenedores y es que cuando Windows 10X, el nuevo Windows que venía a sustituir el largo plazo tradicional de Windows 10, fue cancelado, pues Microsoft hizo una vaga afirmación. Llevaremos a Windows 11 algunas tecnologías claves de Windows 10X y hasta el momento eso simplemente se ha prácticamente debido traducido en mejoras en la barra de tareas y lo que llegará en Windows 11 22H2. Sí, en numerosas novedades, pero no seguimos viendo algo, un cambio sustancial que diga, ¿sabes qué? Windows 10X trajo esta característica a Windows 11. Y es que, bueno, ahí va lo siguiente porque a partir de un tuit de Davis Weston, vicepresidente de la empresa y seguridad del sistema operativo en Microsoft, vemos ahí un tuit revelador en torno a todo esto de los contenedores y es que Win32 estaría utilizando AdContainer. Como ejemplo, se nos muestran programas como el blog de notas, VLC o 7SIT. Muchos preguntan que prácticamente qué es AdContainer. El aislamiento es su objetivo principal al aislar una aplicación que impide que esta acceda a recursos del sistema innecesarios, así se minimiza el riesgo de manipulaciones malintencionadas o ineficientes, que pueden obviamente poner en jaque no solo la seguridad de nuestro equipo, sino también su propio rendimiento. No es ningún secreto que la mayoría de las vulnerabilidades que sufre Windows provienen de las aplicaciones. Las aplicaciones UWP ya se ejecutan en contenedores, ofreciendo una seguridad superior a la de las aplicaciones Win32. Esto era uno de los principales reclamos de Windows 10X. Al permitir ejecutar solamente aplicaciones UWP, y bueno, la seguridad y el rendimiento sostenido. En el tiempo, intentaron dar soporte a las aplicaciones Win32 mediante la virtualización, pero era una solución demasiado intensa en el uso de recursos. No sabemos si esta novedad llegará en Windows 11 22 H2. Y bueno, en esta semana, tu teléfono, lag de Microsoft para sincronizar Windows 11 y Android, se ha renombrado. Ahora se llama Enlace Móvil y trae un nuevo diseño y funciones. Y es que sí, la aplicación de Your Phone, que fue lanzada hace ya tres años y que nos permite vincular Smartphone Android con PC de Windows, de tal modo que nos permite consultar los mensajes, notificaciones sin tener que mirar la pantalla de móvil, cambia el diseño y nombre, según así se ha anunciado Microsoft en su blog corporativo, y es que le dice adiós a tu teléfono y ahora se llama Enlace Móvil. Phone Link prácticamente constituye una descripción más ajustada de la función y bueno, también trae algún cambio ahí en el diseño. En lo que respecta prácticamente a la motivación del mismo, radica en la adaptación a los nuevos criterios estéticos de identidad visual de Windows 11, esquinas redondeadas, paleta de colores y como parte de ese nuevo diseño, la interfaz estará enfocada en las citas de notificaciones y añadirá una navegación basada en pestañas, con la sección mensajes, fotos, aplicaciones y llamadas para que los usuarios no se pierdan absolutamente de nada. Otro de los cambios introducidos afecta a la configuración, la cual desde Microsoft aseguran que será aún más sencilla a partir de ahora. Con las nuevas enlaces móvil y enlaces Windows, conectar nuestro PC con nuestro teléfono Android será tan sencillo como es generar un código QR. Hay que sacar una buena noticia y es que no solamente está disponible para el programa Insider, por el contrario, enlace móvil ya está disponible para ser probada cuando quieras, así es que el enlace va a estar abajo ahí en la descripción y Samsung ya no es el único socio preferente. Y bueno, así es que ahí te voy a estar dejando más novedades y todo en torno a la nueva aplicación enlace móvil. Ya casi para rematar hay que destacar que tenemos una cita el 5 de abril porque se estará llevando a cabo un nuevo evento de Microsoft. Se llama Windows Impulsa el futuro del trabajo híbrido, obviamente a referencia a Windows 11, así es que veremos el futuro del trabajo híbrido con la tecnología de Windows 11. Así es que 5 de abril es prácticamente 8 am hora del Pacífico, 10 de la mañana hora central de México, así es que ahí estaremos viendo, estaré relatando todo esto en un video muy informativo. Así es que a destacar, importantísimo de la mano de esto y es que Microsoft se burlará de la próxima gran actualización de Windows 11 y anunciará nuevas características y es que la próxima actualización de Windows 11 llega a finales de este año y Microsoft planeará sobre el trabajo híbrido, como he dicho, y su nuevo sistema operativo el 5 de abril. Así es que como he dicho, el evento se titula Windows Impulsa el futuro del trabajo híbrido y es un evento centrado en los negocios. Así es que aparte de que hablen de Windows 11, van a hablar de Microsoft Team, Windows 365, Cloud PC y servicios similares. Asimismo, obviamente hay que esperar en torno al evento, que van a informar acerca de Windows 11 versión 22H2, un poco en torno a las características. Microsoft no ha anunciado oficialmente versión 22H2, pero podría ser un gran momento por los papeles inteligentes y acciones inteligentes y también, por ejemplo, también Outlook en Windows y las mejoras de Outlook 1. Así es que esperamos, pues ahí que de esta manera probablemente evadan demasiado la próxima gran actualización de Windows 11, pero sí anuncian algunas características muy interesantes. Y finalmente yo hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Más tratutos fuera, y chao. Más tratutos fuera, y chao.